...constitucional en la organización del aborto para garantizar los derechos de la mujer y la persona con la capacidad de gestar. Se la placería por legislar a favor de los derechos de las mujeres y personas gestales, sólo contribuye al ejercicio del control sobre el cuerpo, el movimiento de la actividad y el espíritu, con la persecución verdadera de que la gente se quiera interrumpir su embarazo de...